¡Ahora citanos se midieron! ¡En la Feria de la Candelaria Tlaki de Nango Morelos! ¡En el Elienzo Estado! ¡Sábado 9 de Febrero! ¡Con la llegada de los bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Han hecho la visión Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero! ¡Aquí los piernen saludando a su público! ¡Saludos de su amigo Hugo Figueroa de Rancho la Mezuela! ¡Y para hacer la esprende llega la palomilla más profesional del Estado de Morelos! ¡Las Estrellas del Jaripeo de la Estrellita de Tilingo! ¡Y nomás fíjense en los retos de alto impacto! ¡Linga de Chiberias contra el Starbucks! ¡Chester de Neroa contra el tercer elemento! ¡Y burrita de Galeana contra el Chespirito! ¡Además en una monta super estelar! ¡El gallito! ¡Gallito de Morelia! ¡En los zonas toca la banda brillante! ¡Llegamos pisando fuerte! ¡Y para el gran bailazo llegan los apodados de Tierra Caliente! ¡El gozano, algo sano, algo sano a mover, algo sano a mover! ¡Los apodados, los apodados de Tierra Caliente! ¡Y el tiempo que no está con nosotros! ¡Se les trae el diablo de Manuel! ¡Hoy nomás! ¡Prevete solo 150! ¡150 pesitos! ¡Aquí un poquito más! ¡Venta de boletos! ¡En San Catepec! ¡Casa Raúl! ¡Tlaqui! ¡Casa del Vaquero! ¡Jujutla! ¡En La Estrella! ¡Y Tlax y Zapán! ¡En Farmacia del Centro! ¡Llegan a la Feria de la Candelaria! ¡Tlax y Tenango Morelos! ¡Sábado 9 de Febrero! ¡Con los Bárbaros! ¡La Unción!